Buenas y bienvenidos a otro video en mi canal, yo soy Victoria si no me conocen y hoy vamos a estar hablando de todos los libros que leí hasta ahora, mitad de año en realidad ya sé que es el mes 7, pero yo llego tarde el perro está llorando porque quiere subirse a la cama no hay chance de que suba la cama, ven acá Pipi, te vas a venir a sacar porque apesta, es un perro apestoso mi perro ¿la ven ahí? no la ven, o sea, ven la colita que se mueve ahí en la esquina no podés hacer llorar cada vez que no te devuelve durante 5 minutos ya hablamos de esto, ok? y también te reiteré la última vez que te subiste a mi cama porque yo no estaba en casa sí, sí, me dijeron de eso ya lo hablamos también como les decía, vamos a estar hablando de todos los libros que leí hasta ahora, mitad de año sé que es el mes 7, pero bueno, hago lo que puedo con lo que tengo y lo que no tengo es tiempo y lo que puedo hacer es hacer todo tarde así que bueno, acá estamos con el resumen de mitad de año de todas mis lecturas la primera pregunta de este book tag que se viene con absolutamente toda la fuerza o sea, estuve como 45 minutos solamente para elegir la respuesta de esta pregunta y es cuál fue el mejor libro de el año hasta el momento momento de crisis tengo dos respuestas, ¿por qué? porque son libros de tan diferente categoría que a mí es lo que me enerva de esta idea de tu libro favorito, ¿no? no voy a poder poner a la misma altura un libro de fantasía romántica y un libro de introspección porque no tiene nada que ver entonces, mi libro favorito en lo que leí en el año, el que más me marcó el que más me dolió y el que más siento que voy a recordar porque es un libro que lo leí hace un montón de meses ya y no puedo, literalmente no me puedo olvidar de los personajes, de la historia, de cómo me hizo sentir o sea, hablo ahora del libro y me siento tan revuelta como cuando lo leí por primera vez y es The Places of Crying Public por Hollyborn que nos cuenta la historia de una chica que empieza a ir a todos los lugares en los que su ex la hizo llorar ¿por qué? porque al terminar su relación ella se da cuenta que hay algo que tal vez no es normal de la forma en la que ella dependía de él que le está haciendo daño o sea, no tiene sentido tener ese nivel de dependencia con alguien es una historia que es una obra de arte a la vez que una clase de psicología que habla del upbombing, que habla de dependencia emocional, que habla de superar, de seguir adelante tiene un montón de escenas muy fuertes yo estoy en contra de la política de trailer warnings así que no les voy a decir específicamente qué pasa pero sí, si son personas sensibles tengan cuidado al leer este libro yo lo leía de a 50 páginas por día que no es nada para un libro que ustedes dicen flaca, es tu mejor libro del año, claramente te lo querés devorar pero con este libro la sensación fue algo totalmente nueva y diferente que es algo que también aprecio mucho me dio una experiencia de lectura que no se parece en nada a otras experiencias de lectura que tuve porque no podía leer más de 50 páginas a la vez o sea, yo leía 50 páginas de este libro y del dolor que me generaba al leer la situación de esta chica de cómo la habían manipulado, utilizado y lastimado me agarraba tanta impotencia, tanto dolor, tanta rabia y bronca que tenía que dejar el libro y leer otra cosa entonces tardé como un mes en leerlo pero no porque no me gustará, sino porque está tan bien logrado la pluma del autor es tan maravillosa que me dejaba sin palabras con cada oración literal y después tenemos el que viene a ser este segundo libro favorito que están al mismo nivel pero por razones completamente diferentes y es de sangre y cenizas que como decía antes, es un libro de fantasía romántica de acción, de picanteo de que todo el tiempo pasan cosas de que no podés dejar de desear que la pareja principal quede juntos o sea, no lo he podido soltar, es un... miren lo que es este libro 800 páginas tiene y me lo le... 800 no, 700, wait 700 páginas tiene 700 páginas, pero que no los podés soltar un solo segundo no hay un momento de relleno, no hay un momento en el que yo sienta que las cosas no aportan a la trama todas las escenas de Spice tenían cosas significativas y relevantes también para la trama que eso me encanta porque odio los libros en los que tienen picanteo y sexo por derecho de tener sexo tipo... what was the reason? huh? what was the reason? there was no reason en este libro sí hay una razón y es clara y es precisa y avanza la trama y los personajes evolucionan y cambian y te hacen... me estallan el corazón así que de sangre y cenizas para mí fue un descubrimiento impresionante si bien no es un libro cinco estrellas es un libro de 4.5 ¿por qué? porque el segundo tomo fue todavía mejor y es como que bueno 4.5 a 5 no podía darle el mismo puntaje porque el segundo libro le da 200 vueltas pero es maravilloso o sea, la saga es maravillosa este libro lo disfruté como pocas veces disfruté algo y en plena época de parciales consiguió que yo fuera feliz o sea, yo paraba de estudiar tenía 10 minutos de descanso antes de volver a sentarme una hora más y agarraba este libro para seguirlo o sea, así de viciada estaba y así muy rápido nos cuenta la típica historia de la mimita que está encerrada porque en la sociedad en la que viven ella tiene como una especie de rol principal es como la que los va a salvar a todos no sabemos por qué no sabemos cuándo se decidió esto pero ella los va a salvar a todos entonces la tienen encerrada una cosa lleva al auto y le terminan poniendo a Hawk de guardia es un resumen re mediocre leanlo y deslúmbrense con la maravilla que es este libro, ¿ok? siguiendo tenemos la segunda consigna de este book tag que es la mejor secuela que le diste en el año que nos lleva a seguir hablando de de sangre y cenizas y es un reino de carne y fuego que es su segundo tomo que fue de lo mejor que le diste en el año cinco estrellas no lo podía soltar este sí son 800 páginas de pura, pura, pura adicción y adrenalina continúa con la historia que dejó en el tomo pasado que con un final pero con un final abierto que a mí me agarró taquicardia hasta que me puse a leer el segundo tipo literalmente terminé el primero leí un libro más como para descansar un poco el cerebro de estos personajes y agarré este segundo y ¡ay, qué buena decisión! encima yo estaba cagada cagada hasta las patas, ¿eh? porque o sea, dije con lo bueno que fue el primero ¿cómo esto le va a llegar hasta los talones? porque encima saben que yo tengo mi teoría de que el segundo tomo de cualquier saga es una mierda este bebecito es la excepción a la regla las cosas como son léanlo léanlo, ¿ok? léanlo porque son mi nueva obsesión estoy desesperada porque sale el tercer tomo acá en Argentina pero como siempre curo del mundo tercer mundo no me llega una mierda no me llega un puto libro cuando me tienen que llegar en España ya lo están terminando todos y yo acá sufriendo en agonía porque no tengo más contenido de Poppy Hockey Poppy Hockey de Hawk y Poppy ay Dios tengo que dejar de estudiar tengo el cerebro quemado siguiendo tenemos el libro más esperado del año que es Verity por Colin Hoover que este libro ya había salido en inglés hace mucho o sea que yo lo pude haber leído pero estaba esperando a que se hiciera el lanzamiento en castellano como para poder hacer una lectura conjunta en mi perfil de este libro de una de mis grandes autoras favoritas que no es del ejemplo que suele escribir o sea Colin Hoover es una autora de romance más dramático no romcom sino como muy trágico todo esos libros que te desgarran el corazón y Verity es un libro de thriller que escribió ella o sea nada que ver con lo que suele hacer siento que la autora salió de su comfort zone hay muchos sentimientos encontrados con este libro hay gente que lo odia hay gente que lo ama hay gente que le aterra hay gente que dice que no da miedo es como que literalmente me estoy metiendo en un lugar en el que no sé qué esperar no me acuerdo ni siquiera bien de qué trata solamente sé que estuve esperando que salga en castellano que sale justo ahora 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 este mes para poder hacer una lectura conjunta y leerlo y disfrutarlo con ustedes así que nada si les interesa una lectura conjunta pasense por mi Instagram que voy a estar dejándoles toda la data en una destacada como para que puedan sumarse yo sé que nos dicen que no hay que juzgar un libro por su portada y que lo importante es lo de adentro y todo eso es una mentira es una blasfemia yo compro un libro y pretendo que sea bonito si no es bonito no tiene sentido tenerlo adornando mi biblioteca ok ok y teniendo actualmente vamos a pasar lo que es la tercera categoría de este book tag que es el libro más lindo de mi estantería que llegó este año digamos y es la primera vez que esta categoría no me hace dudar pero no tengo cero cuestionamientos al respecto mirad lo que es esta belleza es hermoso es la edición especial por 10 años como de aniversario de la saga de The Infernal Devices de Cassandra Clare amo 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 esta edición yo tenía este libro en Tapa Hablando Normal está ubicado como por ahí en mi estantería estoy leyendo la saga leí nada más el primero y me estaba gustando el primero entonces cuando vi que esto estaba disponible en Colabotienda dije bitch give it to me give it to me right now porque miren lo que es por adentro para empezar la caligrafía es preciosa o sea es un libro que tiene linda la caligrafía no es a mano la tipografía es hermosa simplemente te conquista y además de eso tienes fanarts de todos los personajes no 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 tiene todo lo que una persona quiere que tenga un libro y simplemente verlo me hace feliz nada más y ni siquiera leí 5 estrellas a este libro si soy honesta es un libro de para mí fue 3.5 estrellas me costó terminarlo me costó avanzarlo no me sentía muy enganchada fue muy introductorio de los personajes el primer 50% después el segundo 50% se puso un poco más dinámico pero dentro de todo no me pareció nada sorprendente dentro de lo que es la saga de Casuales de Sombras que es tan extensa tan larga de la cual yo ya leí 11 libros entonces me pasa a veces con Casuales de Sombras que como es una saga interminable como que en cierto hay veces que me cansa leer lo mismo porque estoy siguiendo la saga de Casuales de Sombras de que tengo 12 años y si bien son todos buenos libros es como que cada tanto quiero variar seguir leyendo Casuales de Sombras de los 13 es como algo que me define y me encanta pero la ves que me agobia ligeramente la siguiente categoría es la mayor decepción del año qué bien hacer un libro que me decepcionó tanto que por más hermoso que sea y por más lindo que se vea en la estantería el lomo porque es como todo tornasolado plateado lo saqué lo saqué porque es que no tolero verlo de lo que me decepcionó de la rabia que me da y es una maldición oscura y solitaria el lomo tornasolado divino que digo lo tiene en la edición en inglés la edición en castellano es una edición en castellano como siempre bastante mediocre tenía todos los elementos para gustarme es un retelling de la bella y la bestia en el cual hay mundos paralelos tenemos un mundo moderno como el de hoy en día en el que vive nuestra protagonista y es abducida hacia un mundo mágico con castillos embrujados y príncipes y princesas y dilemas y la idea es tan buena que no sé cómo hizo para cagarla tanto la autora porque no es que les digo que escribe mal se las arregla para escribir bien y aún así aburrirme es raro explicar es un libro que tenía muy buenas frases muy buenas descripciones y aún así no conseguía engancharme a pesar de que todo el tiempo pasaban cosas siento que no era el libro para mí no sé si es un bueno o un mal libro pero a mí me decepcionó montones es como me cuesta hasta formular una opinión de lo que pienso al respecto de hecho es parte de una trilogía y me planteé en un momento seguirla y ver si mejora pero me dijeron que solo van de caída y la verdad es que no después de haber leído dos estrellas del libro dije ¿para qué? ¿para qué puedo perder el tiempo? ¿para qué me voy a hacer sufrir de esta manera? por las dudas o sea no no tiene sentido así que esta fue mi mayor decepción del año no, tristísimo tristísimo no sabes lo que esperaba de este libro esperaba que fuese una especie de The Cruel Prince mezclado con Caraval y algo algo bien romántico eso es lo que esperaba y I got nothing nothing at all ya pasamos a hablar de lo contrario que es el libro que más me sorprendió para bien este año que fue The Unhoneymooners de Christina Loren por qué por qué por qué yo agarré este libro pensando que no me iba a gustar porque me lo habían vendido como que era un libro en el que no pasaba nada que era como un cliché más del montón súper olvidable y a pesar a pesar de que no es lo mejor que leí en mi vida me entretuvo un montón o sea yo no lo podía soltar me divertía me reía en voz alta que es algo muy importante porque estoy cansada de leer estoy harta de leer comedias románticas que la parte de comedia es mala o sea que no me hace reír que no me hace aunque sea no me saque una sonrisa o peor peor que me hacen cringear y este libro consiguió hacerme reír a carcajadas tipo tentada de la risa con cómo se respondían estos personajes con su dinámica fue totalmente entretenido la verdad me sorprendió con un par de cosas de la historia tal vez no de los personajes principales pero sí de líneas paralelas que hay con otros personajes que estuvieron como súper no sé sorprendentes interesantes me mantuvo muy enganchada y es verdad que no es algo nuevo totalmente pero la forma de narrar de esta autora estas autoras porque en realidad son la misma persona son dos personas con un pseudónimo me dejó muy satisfecha si quieren saber de qué trata son dos personas que se odian mal pero a muerte tipo ella es consciente de que él tipo siente asco de ella o sea asco que es una palabra re fuerte y en medio lo mismo de ella o sea y lo saben que se odian mutuamente y quedan juntos al irse de luna de miel durante 10 días de vacaciones solo 10 días eh y yo les digo que me creía el romance en solo 10 días así de buena vez mi nueva autora favorita que descubrí este año y si bien no es una autora que descubrí este año es una autora que este año se posicionó en mi top de favoritas y viene a ser Alice Kellen leí el chico que dibujaba constelaciones leí el mapa de los anhelos me confirmó que es una tipa que a mí como autora me inspira un montón es una autora de habla hispana que tiene un manejo de vocabulario de profundidad de personajes de historias nuevas y completamente diferentes entre sí que me deja maravillada que me inspira mucho como autora tanto como lectora no puedo soltar sus libros cada vez que los agarro me mueven el corazón me conmocionan cuando terminé el mapa de los anhelos simplemente lloré no por algo triste sino por la emoción de terminar un libro tan hermoso o sea de eso lloré se posicionó ahí en mi top y se va a quedar ahí sé que tiene muchas cosas bastante red flags en sus personajes y demás pero no quita que yo disfrute mucho sus historias y que me maraville su capacidad para crear o sea me parece que es una una tipa que nació para esto realmente y que además obviamente practico un montón porque saca un montón de libros todo el tiempo y uno mejor que el otro obviamente no leí todos pero estoy en camino a hacerlo porque sea en un lugar en mi corazón nuevo crash literario yo no soy les voy a convencer yo no soy una persona que se enamore mucho de personajes así y le queden para toda la vida es como que yo voy leyendo y me divierto leyendo pero no me engancho con un personaje ni nada de eso pero si hay alguno así pensando lo que destaco y que me quedó como uy que lindo que era leer de esta persona fue Jem Karstiars justamente de este libro hay un triángulo amoroso acá y la mayoría suele enamorarse de el otro que es como el bad boy medio irónico no sé qué bueno no a mí me puede el pibe bueno el pibe buenito que es un amor y que es honesto y que habla del corazón a mí me agarra el corazoncito y me lo estruja ok así que nada Jem love of my life parecido tenemos la categoría de personaje favorito un nuevo personaje que se haya ganado tu corazón que también voy a mencionar otro libro del que ya hablé que es de sangre y cenizas me enamoré completamente de Poppy es una protagonista femenina fuerte que está llena de no sé si de fallas porque fallas es una palabra que no aplica a una persona pero está llena de dudas respecto a ella misma y no se queda con esas dudas sino que busca cambiarlas constantemente y se critica a sí misma y critica el mundo en el que vive y se empieza a desafiar más y más a medida que pasan las páginas del libro eso es algo que me encanta es un personaje que se desafía a sí misma es un personaje sensual pero a la vez lleno de aventura y con un lado femenino y un lado masculino muy fuertes y que no tiene miedo de hablar me encanta me encanta me encanta me llena de emociones no sé si le amo más a ella o a Hawk no sé tal vez podemos hacer un matrimonio de tres puntas no sé de casos en los que existan pero por mí por mí yo permitiría yo me casaría con ambos ok con Poppy y con Hawk con Poppy y con Hawk y otra vez otra vez ¿por qué es Hockey? ¿Hockey qué? ¿sobre hielo boluda? no con Poppy y con Hawk un libro que te ha hecho sufrir el chico que dibujaba constelaciones hizo bosta y lo peor y lo peor es que no es que vieron que muchas veces que lo que más te he leído de un libro es lo inesperado del dolor en una situación la sorpresa que te genera como nunca vi esto venir qué doloroso en este libro sabés al principio cómo termina porque es obvio es obvio es obvio cuál es el final y aún así cuando lo lees y te empezás a acercar el momento empezás a sufrir de una forma que se te acalambra el corazón y se te contraen las costillas y no podés respirar porque lo único que querés en tu vida es que no termine de la forma en la que vos sabés que va a terminar y no lo podés soltar yo no podía parar de llorar no podía terminar de leerlo y me quería me quería morir o sea no es que me quería sentía que me moría porque el nivel de injusticia el nivel de dolor que me generaba esta historia tan simple como la historia de dos personas que se enamoran y viven una vida juntos no pasa nada más que eso en el libro o sea no hay una gran historia de Altibajos es dos personas y toda su vida juntos es una historia de amor real basada en la vida de los abuelos de Alice Kellen o sea encima basada en anchos reales o sea vos querés que yo me haga mierda bueno me hiciste mierda Alice Kellen como algo tan sencillo puede acarrear tanto dolor una maravilla literalmente es una maravilla de libro muy definitivamente es mi favorito de la autora pero por lejos o sea fue uno de mis libros cinco estrellas del año no le di cinco estrellas a muchos libros me tocó el alma inexplicable inexplicable el don de Alice Kellen después pasamos a libro que más te ha hecho feliz y esta categoría se la lleva Her Royal Highness que es una romcom comedia romántica es una comedia romántica LGBT en la cual tenemos una chica que se va a vivir a Escocia como el colegio en lugar de sus sueños y piensa que todo va a ser maravilloso pero llega y tiene que compartir cuarto con la princesa de Escocia que es una malcriada forra de mierda o sea y obviamente ahí surge un romance lesbiano precioso pero precioso cuando digo lesbiano by the way me refiero a que es entre dos mujeres no a que son necesariamente las dos lesbianas que te conmueve que me toca el corazón porque las amaba o sea son dos personajes que son bastante irritantes pero su dinámica es súper divertida y me la pasé riéndome con este libro fue uno de los primeros libros del año que realmente me enganchó que me hizo como querer agarrarlo y leer y me quedé súper contenta tipo me transmite mucha felicidad de hecho me gustaría releerlo en algún momento porque les juro me dio paz mental siento que si les gustó Rojo, Blanco y Sangre Azul es un libro que les puede gustar porque tiene como esa dinámica de realeza moderna o si les gustó American Royals también pueden disfrutar de esta lectura ante última pregunta del wrap up ¿qué video te gustó más grabar este año? y fue el wrap up de mayo porque fueron todas lecturas que me encantaron que me sentí muy conectada con la literatura todo el mes entonces cuando me senté a grabar ese wrap up fue como energía positiva por todos lados y siento que el video quedó épico absolutamente así que no, si tienen ganas voy a llenar chismearlo casi vuelco todo el té y ahora sí la última categoría de este book tag es ¿qué libros querés leer antes de que termine el año? si bien yo tengo una lista de 15 libros que quiero leer antes de que termine el año hoy voy a estar centrándome en los tres primeros si después quieren saber cuál es el resto de la lista díganme en los comentarios y puede que haga un video más adelante tipo para la semana que viene contándoles cuáles son esos libros pero, 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 pero hoy les voy a estar hablando de los tres que más, más, más quiero leer el primero es obviamente el tercer tomo de la saga de sangre y cenizas que como dije no salió en Argentina todavía pero estoy desesperada porque llegué sé que es larguísimo que tiene como mil páginas es un choclo inmenso pero se leen tan rápido estos libros que estoy confiada de que puedo terminármelo en tal vez dos semanas teniendo en cuenta que tengo que cursar y trabajar y tener una vida social que hago bien lo de la vida social lo podemos evitar con tal de terminar ese libro ya lo sabemos después tenemos It Ends With Us de Colin Hoover que como dije ya es una de mis autoras favoritas este libro le tengo terror desde que sé que existe más o menos porque hay también demasiados sentimientos encontrados si bien a la mayoría de las personas les encanta que ahora salió en castellano y encima se viene una segunda parte entonces quiero estar preparada para todo eso y nada se viene se va a venir una reseña probablemente a un reading blog de este porque está conocido que sé que puede ser divertido tener las reacciones de esto para algunos de ustedes y nada se viene se viene y les voy a darse con el jugar y por último tenemos el primer tromo tromo trono 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 si es un trono trono si es un trono trono si el primer tomo de trono de cristal de Sara J Más que como ven me conseguí la cajita completa en busca libre la amo me hace muy feliz tener toda la saga así encima con estas ediciones porque hay otras ediciones que tienen todos los lomos blancos que tipo quien quiere tener todos los lomos blancos en la biblioteca no bueno nada empezar con esta saga antes de que termine el año y bueno si me copa seguir obviamente voy a empezar por el primer tomo porque me dijeron que me convenía leer tipo los primeros tres primero después este que es el como el 0.5 y después seguir con la saga pero nada super maníca de arrancar con esto porque amé una corte de roces y espinas que es de la misma autora no seguí con esa saga porque como que la perdí vieron cuando dejan pasar mucho tiempo antes de leer el segundo tomo de una saga y se me fue la emoción entonces nada tal vez en algún momento siga con esa me dijeron mucho en comentarios de tiktok que como que la voy a disfrutar mucho más así que acá vamos a darle una oportunidad a toda la saga porque fui de cabeza y me la compré entera saben como soy saben como soy saben como soy porque hacen como que les impresiona todo esto si saben como soy en fin hasta acá llegó el video mil gracias por ver hasta acá si llegaron hasta este momento no se olviden de darle like si les gustó suscribirse si quieren ver más videos hablando de libros acá y de buscarme todas las redes sociales a ver si les interesa también escucharme chismeando de libros por allí los amo son lo más y nos vemos el próximo martes a las 18 horas como siempre y nos vemos el próximo martes